El poder de la cumbia en México Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que lo goza Dice El poder de la cumbia en México